Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pon a sella mi lámpara, Señor Pon a sella mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon a sella mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Si empezamos a cantar, está aquí la tienda, si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas. Él azoró y el fuego cayó, oro, Josué y el sol se maró. Él azoró y el fuego cayó, oro, Josué y el sol se maró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Y este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y este gozo que yo siento en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que te has querido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Prometes estar conmigo hasta fin, aleluya el consuelo a mi tristeza Me quitan todo el pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya la victoria me segura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Dice! ¡Aleluya! Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré, contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Dice! ¡Vámonos! Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Lluya a Dios! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica. En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica. Que el hábito la alabanza, el alabanza y la vida. Que el hábito la alabanza, el alabanza y la vida. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas. Y si le alabas. ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas, si le alabas, si le alabamos, nos amamos. Si le alabas, si le alabas, nos amamos. Si le alabas, nos amamos. Y no hay día que no me goce, señor. Hay fuego en mi corazón. Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce, mi hermano. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Jehová está en su templo, alabe al hermano, que solo él es el que vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, 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 alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Yo te alabo, alábale, alábale, alábale que él vive. Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma, Padre. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo con mi voz. Y si me faltan los pies, y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Ya me fui con él, ya me fui con él. Hay una palabra, Señor. Hay una palabra muy clara en mi corazón, que sin santidad nadie te podrá ver, Padre. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Ya no me siento solo, Padre, porque tú estás a mi lado. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida. Ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Me gozo en tu presencia, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ? Gracias. Gracias. ¿Qué pareces? ¿Qué pareces con Dios? Gracias. Dios es un factor público. Gracias sea su sangre. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Libertad, libertad, donde estará el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, porque allí siempre habrá libertad, gracias Señor Jesús. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy ¡Eso! ¡Venga! Carlos, músico de Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Venga Movimiento, movimiento Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música 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 Venga Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestro corazón Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestro corazón Señor, dame más fuerza Señor, escúchame luego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escúchame luego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escúchame luego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escúchame luego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escúchame luego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escúchame luego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escúchame luego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza ¡Suscríbete! 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 Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el oro cenagot Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el oro cenagot Y ahora vivo para ti Puedes hacer lo que hiciste por mí Puedes hacer lo que hiciste por mí Puedes hacer lo que hiciste por mí Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Puedes hacer lo que hiciste por mí Puedes hacer lo que hiciste por mí Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte En el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Porque Dios se mueve En la lanza de su pueblo Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo Por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día En cada culto Aquí se siente la presencia de Dios A congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey Aleluya 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 Producción de Ingenes Ministerio Jesús es el Señor La nueva generación de los hermanos ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Se levantó! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Que de la tumba se levantó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! 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 Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más mozo! ¡Aleluya, reyes y señores! Santo es el Señor Con el mismo ritmo de siempre Mi hermano Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Santos el Señor! ¡Santos el Señor! ¡Pone el mismo ritmo de sienta de mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Ahora con gozo y alegría Con gozo y poder, en el Espíritu de Dios Cantaremos a Él, alabanzas Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Se levantó, se levantó, se levantó, sonido de los días también Y canten, danse en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suelen con tu alabanza, mi boca se llenó de su alabanza Y canten, danse en el ángel de Dios Él es nuestro rey Con gozo con gozo del Espíritu Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y se tropea y salta, sonido de cocina también Y canta, que no canta, que la fe de Dios, sí, él es nuestro rey La, 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 la La, 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 la Con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Suenen trompetas y cantas, sonido de cocina también Y canta, que no canta, que la fe de Dios, sí, él es nuestro rey Todo lo que respire al ojo al señor, sonido de cocina también Y canta, que no canta, que la fe de Dios, él es nuestro rey Canta, que no canta, que la fe de Dios, él es nuestro rey Canta, que no canta, que la fe de Dios, él es nuestro rey Él es nuestro rey Él es nuestro estandarte, él es nuestro escudo, él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte, aleluya Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tìm được em và che chữa em hết cuộc đời Dù sao em cũng rời đi Anh với em sẽ không Cùng với nhau Cùng dạo quanh chôn này Cùng khắp chôn phương trời Cùng đi với nhau Chúng ta đều sẽ khác Khiến chúng ta đều rơi vào Nơi tối tắm Tìm em nơi cuối trời Nau xa lắm ta sẽ không thể nào Tìm được em Và che chữa em Hết cuộc đời Nhớ em Và trái tim luôn vẹn nguyện Hết cuộc đời 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 Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Pónase ya mi lámpara, Señor Pónase ya mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pónase ya mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Adelante hermano Adelante hermana Que allá en el cielo Nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón 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 Un paso más Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, que el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, que el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, que el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo lloro, no me lo puede quedar Si empezamos a cantar, esta queda tienda Y si empezamos a orar, hablaremos unos lenguas El azoró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se maró El azoró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se maró Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Cantando todos en el oro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en el oro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en el oro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a amar a Dios Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Ayándome perdido, el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la válida Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi cáncer Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Florio a Dios! ¡Florio a Dios! ¡Florio a Dios! ¡Florio a Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que el hábito la alabanza. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego. Y si le alabas, se goza, y si le alabas, se goza. Si le alabamos, nos gozamos, si le alabamos, nos gozamos, si le alabamos, nosotros amamos. Si le alabamos. Y no hay día que no me goce señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Él vive, alábale, alábale, alábale que Él vive. Yo te alabo Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma Padre. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Si me falta la barra, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltará el alma, es que ya me fui con Él. Ya me fui con Él, ya me fui con Él, ya me fui con Él, ya me fui con Él. Hay una palabra Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón, que sin santidad, nadie te podrá ver Padre. Sin santidad, nadie verá al Señor, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero yo sé, pero yo sé, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad, nadie verá al Señor, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero yo sé, pero yo sé, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ya no me siento solo Padre, porque tú estás a mi lado, y aunque ande en valle, de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Entregarle mi vida a él, y apple queнаком Chinese nos Breezer. En el interior, los bubbomas, que vive en mi interior, y me defenderá. Entregarle mi vida a él, entregarle mi vida a él. He peleado la batalla oh señor, me diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh señor, me diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre de alabar Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre de alabar He peleado la batalla oh señor, me diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh señor, me diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh señor, me diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh señor, me diré mi carrera terminó Y también he guardado la batalla oh señor, me diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Música Música Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le subía, ángel le subía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Era una escalera La que Jacob veía, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, oyeron La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Sí Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Por allí siempre habrá libertad. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor que tú me acompañas. Gracias Señor que tú me ayudes. Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas. Gracias Señor que tú me ayudes. Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su amor. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste su poder. Gracias Señor que tú me diste su amor. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste sanidad. Gracias Señor que tú me diste sanidad. Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudes Venga Carlos Músico de Dios Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! ¡No viviendo! ¡No viviendo! Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy Y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba La luna le visitó Mientras Pedro caminaba La luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Venga si Ven Venga Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo a voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo a voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo estaré descansar Señor, dame más fuerza Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza ¡Suscríbete! 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 Y Jesucristo contigo en ti Porque tú me amaste Primero Fuera de ti No va yo, no puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora me veo para ti Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo No puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo No puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Porque Dios se mueve En la alabanza de su pueblo Así es Así es A ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto, así que A congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! 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 ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más gozo! ¡Aleluya! 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 Yo tengo un visto de poder, que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un visto de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Va a salir la balanza! ¡Más hermoso! 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 Yo tengo un visto de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un visto de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder que de la bruma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la bruma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la bruma se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! Más alabanza, más mucho Para el Rey de Reyes y señores de señores ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Con el mismo ritmo de siempre, mi amado! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Ahora con gozo y alegría ¡Oh! ¡Eso es! Con gozo y poder en el Espíritu de Dios ¡Oh! ¡Cantaremos a él! ¡A la mancha! Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Mi suena que rompe la chica acá Sonido de bocina también Y canten danse en el ángel de Dios ¡Él es nuestro rey! ¡Oh! ¡Cantaremos a él! ¡Oh! ¡Cantaremos a él! Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Y suelen con piedras y callar, y al niño de los hijos también Y canten un danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey Con gozo, con gozo del Espíritu Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Y suelen con piedras y callar, y al niño de los hijos también Y canten un danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Y suelen con piedras y callar, y al niño de los hijos también Y canten un danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llamo de su alabanza Y canten un danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey Y canten un danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey Y canten un danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey Él es nuestro rey Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte, Aleluya Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.